¡Pero baila juego! ¡Ah, que no me he dejado bailar! ¡Que se me ha bugueado! Este juego es increíble, tío. Joder, este juego es increíble, eh. Se me ha bugueado, tío. Tío, el juego va como el culo, eh. Va fatal, eh. Vale, me la destruí en nada. ¿Está ahí abajo? Joder, es fatal, eh. Claro, ¿cómo es este juego? Es espectacular, eh. Fijaros cómo ha detectado este juego, la gente cómo campea. A ver dónde estoy y estoy encerrado, ¿sabes? Hay alguien escondido, pero los bots, no sé por qué cojones no van a por él. Vale, hay uno que está campeando, me está campeando y lo sabe. Ahí está, el puto rata, es obvio, así es Fortnite, ¿no? Ah, el son rata, hijo de puta. Ay, me está disparando uno por la espalda, pero este juego, ¿qué es? Y me dispara otro. ¿Pero esto qué es, tío? Entre tres personas, tío. ¿Qué cojones? No tengo nada de materiales. Qué cojones, tío. ¿Veis cómo juega la gente? Es asqueroso, eh. Es asqueroso cómo juega la puta gente. Y el tipo ese estaba esperando que alguien pusiera la roceta para disparar, ¿sabes? Qué asco de gente, por favor. Este juego es una mierda, pero mierda, mierda, ¿eh? Es que es un juego que nadie se puede divertir. Nadie. Qué desquicio de juego, ¿eh? Y todos los pasos visuales de mierda, tío. Que te detectan a 50 metros. Es el puto cáncer de este juego, de los pasos visuales. No me cansaré de repetirlo 80 veces. El de antes. El retrasado de antes, confirmamos. Te voy a poner una joda. Y lo mato, tío. Es que eres tonto, de verdad. Y hay uno aquí, tío. ¿Pero esto qué es? Increíble este juego, ¿eh? Y me dispara a otro, tío. ¿Pero esto qué es? Este juego es una mierda. Este juego es una mierda, tío. ¿Lo veis? ¿Lo veis serio, tío? What the fuck? Todo contra mí. ¿Por qué? Esto es una mierda de juego, tío. ¿Cómo van esto? ¿Cómo van esto? ¿Viene? Queda el último. Queda el último. Queda el partido, es que la ganamos. Tiene la mítica, al parecer. Tiene la mítica. Tiene la mítica. Tiene la mítica. Tiene la mítica. La mítica. Y al último. Tengo que ir a por él, porque no Vaya partida que me acabo de sacar, chavales Vaya partida que me acabo de sacar Madre mía Y para resumir, la porquería de juego que se informa y actual Primera partida, primera victoria Lo que he tenido que hacer para ganar Pensadlo, lo que acabo de hacer Estando en la tormenta Me estaba esperando un rata que me estaba disparando Desde la montaña Luego había alguien por detrás Que no sé si eran los bots Y luego había otro que me estaba tirando lapas Luego salgo de ahí Vale Me peleo contra el que me estaba esperando Lo mato y me rusé a otro En la tormenta Huyo, aterrizo Me sigue disparando el de la tormenta Y el de la derecha Brutal, eh Y los he matado a los dos Que quedaban Esquiciante, tío Es que a todo el mundo le pasa esto Porque es normal, ¿no? Pero nadie, nadie lo critica O muy poca gente lo critica Porque no tiene huevo de criticarlo Porque son unos cagones Porque viven de Fortnite Ganan dinero Su contenido es de Fortnite Y se cagan, ¿vale? Se cagan y no critican al juego Si no, se caen la boca Así es la comunidad de Fortnite Que le gusta comer mierda Atención Atención